Y desde Málaga, actúa el campeón de España, Jómez. Un balón para estos chavales. Y va a ser Marcos el que empiece. ¡Tiempo, Maré! ¡Vamos esos ánimos para Marcos! ¡Cinco segundos! ¡Tiempo! Turno ahora para Gómez de Semaraga, campeón de España. Recordemos que el campeón está en la Reacción Clube, dispusará una gran final mundial en Italia. ¡No sepa, no sepa, no sepa, no sepa, no sepa, no sepa. ¡Tiempo y turno para Marcos! 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 ¡Tiempo y turno para Marcos!